A la alegría siempre. Podríamos haber hecho un par de par de par de par del momento, ¿no? Un capucho, un par de tingui. Ahí estamos, ¿eh? La cordobesa que brilla en escena. Ahí la estamos viendo a Coqui Ramírez. Se la presentamos, ya la vieron en el video. Venga, por favor, Coqui Ramírez, para acá. Un aplauso. ¿Cómo andas, Coqui? Con el celular en la mano. Qué linda que estás. Sí, pero muy. Muy genia, sacándose fotos. Me estaba mirando porque la idea no era que quede tan rubio, pero quedó así. ¿Qué no? Pero te queda muy lindo. Y justo tenía que volar, así que me vine. Impecable. Reciente, o sea, alcanzar el color ahora. Tremendo, claro. Pero me gusta. Igual, viste que con los lavados, después se va sentando. Qué bella que esta chica, por favor. Yo me voy a poner en el medio de estas dos. No sé si en tele se nota. No, no, si en tele se nota por todos lados, chicos, es una cosa. Para mí, domingo, ay, Dios mío. En Córdoba se come asado y se duerme siesta. Qué lindo. Claro, un domingo. Claro, ¿dormís la siesta? Fernés, respeto. Esa tradición. Sí, duermo. Sí, te gusta la siesta. Yo, aunque duerma, estoy cansada. Apenas me despierto. Ya es una actitud, no sé qué. Es una actitud. Estoy cansada. Un estilo de vida. Estoy trabajando más que nunca. Bueno, ahora les cuento, para no sacarlos de la pregunta. No, no, pero vamos, vamos. No, 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 nos metemos en la carrera. ¿En qué andas? Porque, digamos, bueno, vengo a contarles de la trascienda, del coque íntima, que recorremos todo el país, gracias a Dios, con ese show, donde hago como una recorrida de mis 15 años de cantante. Empecé cantando en bares, así que hacemos de todo. Hace mucho tiempo, claro. Sí, pasamos por el rock, el folclore, la música pop, de todo un poco. Y eso es el 21 de octubre en la trascienda, pero además estoy por abrir una tienda virtual, que es a beneficio de una institución de la cual soy madrina, con chicos discapacitados, con diferentes discapacidades. Ellos trabajan y venden las cosas. Es el sueño que me tocó en él bailando hace 5 años. Mirá cómo lo continuaste. Seguimos a full con los chicos. Que llegaste a la semifinal, ¿no? Es que yo los tomé como propios ya. Llegaste a la semifinal de bailar. A la semi. Qué bueno que estuvo eso, me recuerdo. Y Noelia, sí. Oh, qué linda época. Bueno, fue un antes y un después en tu vida, Coqui. Totalmente. El paso por Bailando por un Sueño. Claro, o sea, ahora es salir a la calle en cualquier parte del país y Coqui, Coqui. De hecho, en esa época... Rubi, todos se dan cuenta que sos vos. Digo, porque es un gran cambio. Ah, sí, sí. Se dan cuenta. Un gran cambio, obvio. Te digo cómo se dan cuenta, pero a mí es algo como alevoso, es con la voz. Yo voy caminando, pero digo, hola, ¿qué tal? Y todo el mundo, Coqui, hay algo en el timbre de voz que la gente... Y sí, tú vos. Tremendo. ¿Extrañás? Igual volverías a lo Bailando a esa época. A esa época, sí. Sí, a esa época, o sea... A esa época. Ahora no. Ahora no. Me da miedo. ¿Te da miedo ahora? Sí. Como que eras más inconsciente hace unos años atrás. Era un inconsciente total. ¿Qué pasa eso? Caí así como en el cielo con la mole y la verdad que fue como wow. Claro, porque la mole te invitó, ¿no? Un día estuviste ahí, hablaste, contaste, bueno, que estabas hace mucho tiempo en coros, obviamente con grandes también de la música. Sí. Y eras protesista. Soy protesista dental. Una locura. No, nada que ver. Claro, y había hecho el coro durante muchos años por toda América con Alberto Plaza. Es como que eso fue un impacto en mi carrera de cantante. Porque yo venía... Y bueno, ahora justamente es como revertir, a ver cómo lo digo. Porque en ese momento me hice famosa, pero la gente en Argentina no sabía que yo cantaba. Claro. Entonces ahora es como un nuevo comienzo. El camino inverso, sí. Exacto. No es fácil, es súper, bueno, remarla con mi familia. Mi mamá y mi hermana somos como una pyme entre las tres. Mi hermana es mi manager, mi mamá trabaja en cuanto a vestuario, hace de chofer, de todo. Qué lindo, todo queda en familia. Todo en familia. Al igual que cuando eras muy chiquitita, que esa pasión por el volei las unió también, ¿no? A vos, a tu mamá, a tu hermana. Ay, a Casanova. Sí. Investía todo. Pero gran jugadora de volei. Vos eres cuerpo deportista. Yo jugué al hockey. Claro. Mi tiempo. Las piernas. Mirá cómo me sacó la ficha. Sí, porque en esa época cuando era joven, éramos joven. Niñas. Las de volei o hockey teníamos como las piernas. Sí, eran otro tipo de piernas. Desarrollaba como mucha gamba. Sí, y después, en el paso de los años, vas al gimnasio y el cuerpo tiene memoria y un poco sirve todo ese tema deportivo de joven. Mi mamá sigue jugando al volei. Qué loco. En 60 años, no. Una genia. Qué buena. Sí, fue selección argentina. Muy loco. Y de ahí, bueno, ya de chiquitas, nosotras nos criamos con una pelota de volei. Así que, bueno, bien. Y con los valores del deporte, que siempre está bueno destacar, ¿no? Sí, sí, porque el compañerismo, sabes lo que es manejarte en equipo. Claro, llevas para todos lados. Sí, está buenísimo. Todo, todo. La infancia, todo te marca futuro. Desde tu familia, cómo son tus padres, tus hermanos. ¿Cómo va a ser el espectáculo? ¿Cómo va a ser íntima? Íntima. Todos me dicen, para, vas a estar en lencería. Aunque sea al final, un ratito o algo. Me voy sacando prendas y... Va cantando y se va sacando la ropa. No, pero desnudas el alma. Exacto. Bueno, sí. Sí, porque además es algo muy, a ver, súper íntimo, valga la redundancia. La gente, la trastienda además se presta para eso. Mesitas, velitas. La gente se puede pedir un traguito, un fernecito, un champán. Y traigo la banda de Córdoba. Muy bien. Sí, batería, bajo, piano, guitarra. Este, estamos a full con los ensayos. Es muy espontáneo todo. Un poco como soy yo. Porque yo de repente entro, me tropecé, sigo cantando. De repente me viene una canción a la mente y empiezo a cantar la capela. O gritan, cantar. Es genial. Tema de Shakira. Claro. Ah, ¿cuál? A ver. Ah, viste que lo sabía y lo empiezo a cantar. Y eso es lo que el público espera de vos, ¿no? Te juro que es lo que más le gusta a la gente y yo es lo que más... Tu naturalidad es que no pasa capaz que con otros artistas, viste, que son... Claro. Tal vez me dicen, tenés que hacer este repertorio fijo. Yo siempre me tengo que salir un poco de las estructuras. ¿Ya te aburrís? ¿Soy de aburrirte? Soy de aburrirme. Soy de aburrirte. Incluso no tengo ese prejuicio del cover o de quién es la canción. Para mí han escrito autores de la hostia, desde Alberto Plaza hasta, no sé, autores que trabajan con estrellas, con Andrea Bocelli. He escrito canciones con ellos. Me encanta escribir. Pero me encanta también cantar canciones que ya existen y que son tan maravillosas. Que para mí cantarlas es como un honor, un homenaje. Sea Víctor Heredia o sea, hay mucho. Lo importante es que te llegue la letra, que te llegue la música y ahí uno después las agarra y las vuelve a vomitar al público de alguna manera. Además se presta el repertorio para hacerlo en un lugar íntimo como la trastienda porque se genera como un clima diferente, ¿no? Entonces... Íntimo, ¿no? Claro. Por eso le estaba diciéndole a mi hermana, le pongamos un nombre. Teníamos un show anterior que se llamaba Se me enamoré el alma en homenaje al tema de Isabel Pantoja que versioné. Y le digo, ahora quiero algo como íntimo, coqui íntimo. Listo. Salió. Perfecto, salió así. Sí, sí, sí. Ahora vos, en serio, sos súper natural y me refiero a que no te operaste nunca. No. Ni cara de dormir. Y de hecho llevas la bandera como anti-cirugía, anti-todo. No, y es que a veces me da pena que las mujeres se desfiguren tanto. Y a ver, pará, puede que en un futuro yo diga, ay, me veo mil defectos. Pero uno dice, ¿por qué el médico le miente y le deja así? Qué sé yo. Aparte salen todos iguales, viste que es una cosa de que es... Te podés hacer un retoque, un botox, a veces como para que las arruguitas demoren un poco. Pero sí, qué sé yo. Igual, la verdad que estoy en una etapa, es muy tentador el Twitter para escribir y criticar sobre todo. Viste que uno es tan, ay, no te puedo creer, mira esta, qué desubicada. Y de repente estoy en una época en la que como que trato de no criticar, porque siento que cada uno es feliz como quiere o como puede. Obvio que estás en tu casa y decís, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Y después decís, bueno, que sea feliz. Hay que vivir y dejar vivir, ¿no? Porque todo vuelve, sí, tal cual, sí. Absolutamente. Ahora, mencionaste el Twitter. Y me voy a meter ahí con un temita, porque hace poco tuiteaste algo polémico. Al menos revelaste demasiado detalle, pero todos nos preguntamos, ¿qué le habrá pasado a Coqui? Una propuesta indecente. Una propuesta indecente, pero digo, ¿qué fue lo que pasó o qué? No fue una, es... A ver. Sumatoria. Sí, lo que más me llamó la atención en realidad, yo ese día exploté y creo que cometí el error de tuitearlo, porque mi mamá y mi hermana que siempre me dicen, no, tenés que... Tenés seguidoras, seguidores, uno tiene que tratar de dar el ejemplo, porque sabés que te sigue un montón de gente y no les gusta que tuite esas cosas. Pero ese día exploté porque es como la sumatoria de muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? No es que te sentás con un hombre y te dicen, te querés acostar conmigo. Te pasó muchas veces. Claro, no es así algo tan puntual. En general, y lo que más me sorprendió es que las mujeres decían, ¡ay, qué pasó! Bueno, es un poco la hipocresía también del medio de que nos sorprendemos cuando es algo, hay que decir, hasta normal, ¿no? Que pase. Sí, sí, porque además lo triste es que detrás mío hay 10 chicas dispuestas a hacer cualquier cosa. Claro. Y a lo mejor tuiteo eso y otro pone, ¡cállate vos, que estuviste con Tinelli, apareciste regalada! O sea, nada que ver, una historia súper linda, romántica, que se generó en ese momento televisiva. De lo que hablo es otra cosa, es decir, bueno, a ver, con mi hermana la remamos, salimos, nos reunimos, y de repente te das cuenta cuando te cierran la puerta... ¿Pero qué fue lo que pasó? No, ese día no fue algo puntual. No, sino que, pero de diferentes personas, diferentes personas o una misma. Sí, 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 se sabe, y nadie lo va a decir, y yo tampoco. No, no. Pero ese día exploté, es como que... Lo que es gente de los medios, gente empresario, gente de los medios, productores... De todo un poco. De todo. Es más, te digo la verdad, toda la vida me han estafado plata, por eso terminé trabajando con mi hermana y mi mamá. Creo que el caso de Thalía, muchas artistas que trabajan con familiares porque se quedan con tu plata. No confías en nadie. O hablan por vos, managers, y quedás re mal y te enterás con el tiempo y decís, ¿cómo? ¿Qué te dijo? No, él pidió champán. Yo no tomo champán, o sea, con estupideces. Y hasta maletines con plata que se llevaban y era mía. No, eso es tremendo. Y bueno, ese día exploté porque sí, creo que tiene un alto precio ser mujer en este ambiente. Y más en una sociedad machista como la que estamos, ¿no? Sí. De repente, a ver, Agus no va a contar o otras mujeres tampoco. Yo en ese caso, ese día, como que exploté y dije, ¿por qué? ¿Por qué no soy hombre? ¿Por qué no soy cantante hombre? Y a lo mejor los hombres también tendrán sus trabas, ¿no? Sus cuestiones ahí que resolver. Pero ahí está el límite de uno. Pero sí, ese día estaba... Pero es algo que te pone mal, ¿no? Porque te pone incómoda. Es peligroso el Twitter. Te pone incómoda. Me pone incómoda decirlo porque quedás como, ay, ¿qué se hace esta? Y nunca hice un casting sábana en mi vida. O sea, creo, al bailando caí. El único casting que sábana que haces es con la siesta, a la tarde. Entonces, digo, y después me escribían productores amigos y me decían, no lo dijiste por mí, ¿no? No, 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 tranquilo. He trabajado. Claro, estamos empezando a perseguir. Claro. Igual me mata el que dice, no lo dijiste por mí. Se ve que alguna otra se lo tiró y estaba dudando. Porque, aparte, aclaré ayer en Radio Mitre, dije, expliqué, digo, no es... Ay, me olvidé lo que iba a decir. No pasa nada. No, que explicaste en Radio Mitre. Expliqué que no es todo el tiempo. O sea, situaciones o cosas. Pero que vas acumulando. Prendés la tele y decís, ¿por qué yo no tal cosa? Y suena resentimiento. Y en realidad por eso me cuesta, me pone incómoda contarlo. Porque no soy resentida, me encanta que a la gente le vaya bien. Me encanta el éxito ajeno, porque está buenísimo que a todos... Es más, no me comparo en general. Sin embargo, Coqui, en un momento de mucha exposición tuya, como fue el Bailando, luego terminó y como que desapareciste. ¿En algún punto necesitaste volver a Córdoba, a tu tierra, a tus raíces? Sí. Creo que es una mezcla igual del medio y de uno. No es que uno desaparece de porque sí. Sí, también como que te desaparecen de golpe. Viste que cuando estás, los amigos del campeón, estás en tele y todo. Es muy duro eso. Después te cierran todas las puertas. Por eso yo le agradezco a Dios porque estoy bendecida de poder tener una profesión que es cantar y en ese momento que te cierran puertas es donde decís, a seguir remando igual que antes, a pesar de la fama, es todo igual. Lo bueno, Coqui, es que no es una chica que decís, bueno, qué sé yo. Fue bailando, sos talentosa, tenés una carrera. Y además encima tuve, entre medio, estuve en tu cara, me suena, después, uno o dos años después, me tuve que operar las cuerdas vocales. Y ahí fue, no sé, un antes y un después en mi vida, psicológicamente me destruyó porque yo no sabía qué iba a pasar. Y el médico te dice, tranquila, no es nada. Y tenía un quiste en cada cuerda. Yo los veía con la cámara, es mi herramienta de trabajo. Y eso que fue por nervios... Digo, ahí sí, si quedo mal, castizaba. No, tremendo. Ahí sí, ahora qué hago. Ahí sí, ahí sí, vengan todos, ahora sí. Me entrego. No puedo, pero... No puedo hacer. La verdad la pasé re mal. Bueno, vino la operación, los médicos me súper apoyaron, me operé con los mejores médicos. ¿Por qué fue? ¿Por nervios o una cuestión de salud? Uno somatiza un poquito, ¿no? ¿Cómo? ¿Por ahí somatizás un poquito? Sí, sí, tal cual, somatizé todo el estrés del bailando. A mí me cambió la vida en el bailando. Nunca puedo contar mucho de eso, pero de verdad fue un cambio. Me acuerdo que la prensa se re enojaba porque yo salía y yo no entendía esto. No sé, yo estaba en mi casa, era una chica común y corriente. Y de repente salía y no daba una nota y les decía, estoy cansada. Y me subí el taxi y me iba. Y ahora entiendo que si haces eso... No, se paga. Eso se paga. ¿Quién sos? Susana Jiménez. Claro. Frena y vos no. Y eso, bueno, lo empecé a entender con el tiempo. Entonces, bueno, fue un cambio drástico. La operación salió maravillosa. Hoy puedo cantar tres noches seguidas, dos horas enteras si quiero. Es como que estoy bendecida. Está todo bien. Gracias a eso. Sí. Qué bueno, Coqui. Qué bueno, nos pone muy contentos. Aparte, sos una buena mina. Siempre, todo el mundo habla bien de vos. Sí, no sé. Sí, sí. La verdad que sí. Qué se dira de mí, dígame la verdad. No. Buena onda. Buena onda. Sí, buena onda. Siempre has hablado bien de vos. Yo una vez me llegó el rumor que decían que soy complicada. Y en realidad con mi hermana y mi mamá llegamos a la conclusión de que somos súper exigentes con el trabajo. Claro. Nos llegan contratos mal escritos, nos llegan mil cosas raras y a nosotros nos gusta estar siempre en ley, cumplir con todo. Y veo que en el medio hay gente que es como que es todo más improvisado. Todo súper improvisado. Mi hermana, pobre, le mando un beso, que me está viendo, porque lo que rema con eso, el contrato está mal escrito. Mi artista no hace esto, mi artista no hace el otro, porque se tiene que poner en mala. Por eso es el laburo del representante. Sí, sí. Mi hermana es pobre. ¿Qué cosa la culpa la tiene ella? Vos todo. Esto, voy a decirle todo a ella y que ella lo traslade. Pero bueno, yo por suerte sigo siendo la misma. Me fui a vivir a Córdoba, sí, me borré un poco de todo. Pero también tiene que ver con el medio, porque no estuve más en el bailando, estuve actuando en los Grimaldi, en teatro. El teatro me gustó, porque se parece a la música en cuanto a que el público está ahí, en vivo. Los tenés ahí, los tenés ahí. A mí la tele me da cosita, aunque no se note, porque Cotineli, las cosas que hacían. Si ya pasaste por ahí, podés hacer cualquier cosa. Yo me veo y digo, ¿cómo es eso? Tal cual, tal cual. Pero bueno, uno va creciendo, va viendo las cosas de otra manera. Nos ponés contentos porque te vemos súper bien, te vemos que vos también estás contenta, estás súper radiante, ese color de pelo te levanta la cara. 2007, 2007, está impecable. Así que la verdad que nos pone muy contentos que estés acá con nosotros, que compartas tu música también, no solamente con nosotros, sino con la gente. Se los ve los domingos en Córdoba, sí. Muy bien, vamos Córdoba. Sí, porque es la hora del cafecito, el bizcochuelo de mi mamá, así que ponemos tarde. Ahora estás acá, así que vamos a tomar a la familia. Sí, sí, están todos prendidos allá. ¿Cuándo es entonces el espectáculo? El espectáculo es el 21 de octubre, viernes, tarde, 11 de la noche, porque los viernes, viste que ustedes andan a full, para que lleguen todos, se pidan un champancito y a disfrutar. Qué rico un fernet, qué champán, hay fernet, hay fernet. Ya con eso ya está, yo me siento ahí. Yo soy Claudio Cozano, mi amigo que es fernet, y a disfrutar de Coqui. Sí, están invitadísimos. Vamos a estar, te lo prometemos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la buena onda, Coqui. Y bueno, próximamente, perdón, coquiramirestienda.com, es a beneficio de los chicos. Muy bueno. Coqui Ramirestienda. Es indumentaria. Hay remeditas, hay carteritas, hay anotadores, hay de todo, todo diseñado por mí. Oh, qué lindo. Sí. Muy bueno. Hasta hay cosas cocidas por mi mamá. ¿En serio? No, si es un equipo. Me gusta. Admiro a las mujeres emprendedoras. No, no paro, no paro. Felicitaciones. Muchas gracias, Coqui Ramírez, por nosotros. Un aplauso para Coqui, claro que sí. Y nosotros, en un rato nada más, vamos a seguir, pero con ellos, con los youtubers, se los tenemos por ahí, que se está cayendo la cámara, no estaría entendiendo. Los youtubers más populares. Estamos como de contento. Esto es medio de canal de cable, lo quiero decir, chicos. ¿Está bien? No, perdón.